Quiero amarte una vez más, buen amor, porque hoy muere mi corazón No sabes cuánto te extraño, que en mi interior no existe engaño Quisiera no amarte tanto, y tus recuerdos poder borrarlos Y cómo hacer para olvidar su amor, que difícil se me hace Y cómo hacer para olvidar su amor, que difícil se me hace Esa luz que me orgullo, me lo estoy comiendo Porque en el mundo sienta que me falta el corazón Y dirá que era mi amor Esa luz que ya nadie se la recomiendo Porque si pasa por esto puede morir de amor Esa inexención Y cómo hacer para olvidar su amor, que difícil se me hace Y cómo hacer para olvidar su amor, que difícil se me hace Y me siento como un vagabundo, si no estás junto a mí, ya no quiero vivir Dios me perdona, porque soy un cobarde Pero tú eres destino, de este cruel sufrimiento No sabes cuánto te extraño, que en mi interior no existe engaño Quisiera no amarte tanto, y tus recuerdos poder borrarlos Y cómo hacer para olvidar su amor, que difícil se me hace Y cómo hacer para olvidar su amor, que difícil se me hace Y tú eres destino, ya no lo estoy comiendo Que esta luz que me hace Y tú eres destino, que en mi interior no existe engaño Y tú eres destino, que en mi interior no existe engaño Y tú eres destino, que en mi interior no existe engaño Se me hace Y cómo hacer Para olvidar su amor Qué difícil Se me hace ¡Lucha! ¡Lestino bajón! Suena Suena así